Bueno, a través de unos conocidos y más hicimos gestiones con un laboratorio que produce genéricos y ellos nos donaron, ya las tenemos en Concordia hace 3 semanas, antibióticos. Fueron nuevos pallets de antibióticos, un camión entero a un costo aproximado hoy de 160 millones. Eso nos va a ayudar a nosotros primero a estoquearnos de antibióticos para los centros de salud del municipio, pero la cantidad de antibióticos que tenemos en este momento excede el consumo promedio de la ciudad. Entonces tomamos la decisión junto con el Intendente Ascué, con Francisco, de realizar donaciones de este antibiótico porque no nos podemos dar el lujo de tener esa medicación y por la cantidad que es que se termine venciendo un remanente de eso que ya no va a poder utilizar el municipio. Los antibióticos que nos donaron son 3 antibióticos, porque son los que más se utilizan hoy en día en la atención primaria de la salud, que es cefalexina, amoxicilina y amoxicilina clavulánico. Y bueno, a través de estas gestiones hechas con centros de salud provinciales y los hospitales provinciales, hemos hecho donación al Hospital Masbernat, al Centro de Salud Constitución, al Hospital de Federal, y la idea es seguir avanzando en ese remanente que va a sobrar de antibióticos y donarlos en centros de salud de los pueblos cercanos a Concordia. Ejemplo, la Criolla, los Charrugas, Puerto Yerua y demás, como te digo, porque no nos podemos dar el lujo de tener medicación que se va a vencer antes del fin de año y que se venza por la cantidad de antibióticos que son, que supera el consumo habitual de todos los centros de salud de la ciudad. Ahora, doctor, pregunto, ¿no es habitual poder conseguir una donación de este tipo? No, no es habitual, es una fortuna, son 160 millones de pesos aproximadamente. Hay que gestionar, hay que moverse, hay que contactarse con los privados, esto viene de la parte privada. El gerente, el socio gerente del laboratorio que yo me contacté, se llama Franco Cusimaro, él decidió hacer la donación a la ciudad de Concordia. Estas charlas se empezaron a hacer en la época que estábamos con la segunda inundación, que salía en todos los medios, que Concordia estaba bastante complicada, y él decidió ayudarnos de esta manera, entregando antibióticos, sabiendo que ha venido la temporada de invierno, que es donde están todas las enfermedades respiratorias. Y bueno, tenemos antibióticos en este momento, que nos permite a nosotros bajar el costo de la compra de medicación desde parte del municipio, que dentro de los medicamentos básicos de atención primaria es lo más caro de todo, y aparte ayudar a los pueblos alrededor. Con respecto a, porque no ya pensar a futuro, ¿se queda con un buen vínculo con este laboratorio? Tal cual, la idea es, el año que viene si podemos avanzar de vuelta, a ver qué nos puede donar. Pero es así, tenés que hacer vínculos entre el privado y articular con el público. Es la única forma en este contexto de poder avanzar y conseguir elementos para uso en el municipio de Concordia.